Con el gran orgullo de ser mexicano Nacido en Sonora les quiero cantar Para recordarles de aquellos valientes Que fue su destino morir o matar Fue el Ciente y Ayala, grandes compañeros En las fechorías de Pancho Guzmán Y el 8 de agosto fue el día señalado Que los bandoleros tenían que pagar En una cabaña se hallaban dormidos Querían descansar sus caballos tal vez Pero de repente llovieron las balas Y sin defenderse cayeron los tres Camilo Rosales y Juan Villanueva Fueron sonorenses a carta cabal Camilo Rosales fue muerto en Santana Y Juan Villanueva fue preso en San Blas Otro hombre valiente fue Joaquín Murrieta Que allá en California mató a un capitán Lo busco en cantinas por todo el estado Porque él a su hermano tenía que vengar Para despedirme Para despedirme iré con respeto Que fueron orgullos pa' nuestra nación Como Ocho y García salvó a Natosari Así fue glorioso el grano de vos Hacienda de Mirasoles Estado de Nuevo León Fue Juan Francisco recente De los peones el mejor Juan se casó con Rosita Flor que el patrón deshonjaba Y con su amor sin malicia Como a su Dios la adoraba Un día le dieron noticias Y corriendo se fue al río Y ahí encontró a su Rosita En brazos de su querido El mismo diablo era un santo Junto al gañano ofendido De un machetazo rodado Dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron En pedazos confundidos Juan se fugó pa' la sierra Le fue escrito este relato Ya Juan Francisco lo hiciste Ahora cuídense del gato Se convirtió en el azote De las haciendas más ricas Y a sus dueños le robaban Hoy al dinero y sus hijas Policias y federales Y la rural lo buscaban Y tan sagaz era el gato Que ellos mismos le robaban Por sus hazañas sin cuenta De hacendados enemigos El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino Música Calieron del Sinaloa A la ciudad de Nogales Traían consigo un encargo A la calle Buenos Aires Y después para pasarlo Por el rollo del alambre Omar le dice a Alejandro Hoy me toca a mí pasarla Tú te rifaste dos veces En la semana pasada Ahora vete a descansar Mientras yo paso la carga Alejandro Alejandro no sabía Que su mujer lo engañaba Y cuando llegó a su casa Le dio siete puñaladas Y luego salió apurada Porque ella a un mar la esperaba Música Omar fue a sacar permiso Los gringos se lo negaron No le hace dijo a su amante Me arriesgaré de mojado Al cabo tú traes papeles Dirás que estamos casados Música Llegando casi a Tucson Los paro en Hawái patrón Y se adelanto a decirle Yo no conozco al señor Y no sé si trae papeles Porque le di un aventón Omar sacó su pistola Y testigo disparó Un ojo en para el policía Y para su amante dos Y búsquenlo en aguacuilleta No gales o el nobregón Música Voy a cantar un corrido Que quiero que se oiga fuerte Música Va dedicado a un amigo Que no le teme a la muerte Que con cualquiera se rifa Donde quiera y con su gente Música Este corrido que canto Lleva un mensaje de amigo Música Para que nunca se asusten Cuando se junten conmigo Que de las cosas que yo hago Solo mi Dios es testigo Música Ya cuando vende el ganado Se vuelve joven el viejo Cuando le dice a su gente Cuando le dice a su gente No quiero que se anden lejos Que quiero cortar la flor Que tengo en ciguacanejo Música Y si la fiesta se alarga El dinero no me importa Música Pues con mi compa masiaca Las noches se hacen más cortas Llevándole serenata A mi chata Y a encaborca Música Los amigos de mi escuela Todos ya hicieron dinero Música Unos se hicieron doctores Otros ya son ingenieros Todos son gallos jugados Que tengo en mi gallinero Música Ya cuando vende el ganado Se vuelve joven el viejo Le dice a toda su gente No quiero que se anden lejos Que quiero cortar la flor Que tengo en ciguacanejo Música Traete un bajo de billetes Para comprar ese perro Música Se ve clase corriente Seguro Que tiene precio No creo Que valga mucho Armando dijo a Roberto Música Música Pero una vez Hay que atorarlo Aplicándole un calambre Música Ya ves que estos comandantes Llegan Muriéndose de hambre Primero Se hacen los dignos Pero les gusta la carne Música Música El comandante Esa tarde Tenía puesto un retén Y armando muy prepotente Ahí fue a reglar con él Y burlando Y al barrio Se le dijo Perro tu precio Fale Música Música O aquí mismo te detengo, yo soy más hombre que tú, si quieres te lo demuestro. Razones tengo de más para pedirte tu precio. 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 Volaron los corvos negros a la clínica Tres Ríos, vestidos de federales. Fueron por Víctor Portillo, fueron por Víctor Portillo. Le detuvieron dos guardias, Portillo fue a rescatarlos. Y a los trenos levantaron, la consigna era matarlos. En un tren de Costa Rica aparecieron tres cuerpos. Tenían el tiro de gracia, y habían volado los cuervos. Y habían volado los cuervos. José echaba buen tomate allá en su campo del sur. Que con orgullo exportaba, Portillo era agricultor, Portillo era agricultor. El alamo está de luto, las cuadras están sombrías. Sus padres están desechos, como toda su familia, como toda su familia. Para el oso son las trampas, para el conejo el coyote. Palpa con las escopetas, para los que deben el bote, para los que deben el bote. Ya no volverá a montar su caballo el cerrajero. Ahora se pasea con Mario, por los caminos del cielo, por los caminos del cielo. Y a los trenos levantaron, por los caminos del cielo. El gato quería escuchar su maullido. Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido. El honchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros. En compañía de su esposa, su güera linda y querida. Por las calles de Oregón, aquel hombre recorría. Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida. Con rifle de alto poder, llamados cuernos de Chivo. Despedazaron el rostro de un hombre noble y querido. Ay, qué tristeza tan grande, besían todos sus amigos. Un comandante de ley, por todos reconocidos. Ayudó mucho a los pobres, por todos agradecidos. De donde fuera la gente, bailera, bienvenido. De donde fuera la gente, baila, bienvenido. De donde fuera la gente, baila, bienvenido. Adiós ciudad Oregón, tierra que me vio nacer. Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver. Ahí les encargo a mis hijos, pronto los verán crecer. Leonardo tenía treinta años cuando se fue de este mundo. Y estando lleno de vida, se le acabó en un segundo. Sus padres no se consuelan, de ese pesar tan profundo. Era un hijo en su familia, no le gustó la pobreza. Sus padres se lo decían, no se ha de mala cabeza. El que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza. Y estando recién casado, relegaba de su esposa. Tenía una novia muy linda, en la ciudad de Reynosa. Aparte de una querida, por si fuera poca cosa. Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera. No más pavera que sabe, se casó con una güera. Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra. Tuvo suerte en los amores, y con nadie estuvo engreído. Y enamoró a una chicana, que no quiso compartirlo. Para que no la engañara, le disparó cinco tiros. Palomas que van del norte, si cruzan el río Bravo. Dígale a toda la gente, que en la ciudad de Chicago. Ha muerto Leonardo Reyes, por ser tan enamorado. Llegó Cayetano al mar. El baile, que alegre les pega un grito. Se me estaba haciendo tarde, por andar con un taquito. Por todos estos lugares, soy más cabrón que bonito. Rosaura andaba en los brazos, y a caudalado ranchero. Siempre le gustó cabazos, por apuesto y caballero. No sabían que Cayetano, les iba a arrancar el cuero. Soy más cabrón que bonito, les gritaba Cayetano. Resulta que mi amorcito, anda con otro bailando. Espérenme aquí tantito, voy a bailarles un tango. Los señores de la banda, se arrancan con un bailable. Cabazos y la Rosaura deciden salir del baile. La gente ya sospechaba, que iba a correr mucha sangre. Debajo de un arbolito, ahí donde empieza el llano. Se estaban dando un besito, cuando llegó Cayetano. Soy más cabrón que bonito, con mi pistola en la mano. Se oyeron cuatro balazos, y se apagó la huazanga. Murió Rosaura y Cabazos, y se acabó la pachanga. Galopando en su caballo, va Cayetano Berlanga. Nadie es perfecto en la vida, pues todos pecamos de algo. Por el amor al dinero, le damos la vida al diablo. Así pasó con este hombre, que empezará de soldado. Pero ¿de qué le ha servido llegar a ser general? Y llenarse los bolsillos, a costa de cooperar. ¿Dónde están hoy los amigos? Que le daban su amistad. Con la banda del recodo, se me alegra el corazón. Decía el general, sonriendo. Hay en Ciudad Obregón, que al cabo aquí los soldados. Tengo a mi disposición. Hay mucha gente sentida, que está sembrando en la sierra. Con miedo que los soldados vayan a tumbar la hierba. Mientras otros con arreglos, sacan avionetas llenas. Contando los enlabones, se encuentra un exgeneral. Se acuerda de los millones, que no se alcanzó a gastar. Doscientos de los quinientos. Y al jefe le iba a entregar. Dicen que está muy pelón, para ser un general. Está más pelón del otro, que lo pudo doblegar. El dólar mueve a cualquiera. Y a usted le puede pasar. Está un reten federal, y no le dice a su gente. Yo no permito que nadie, venga a proponerme un trueque. Porque el picante que ofrecen, yo lo hago en mi molcajete. Ese reten es camuco, porque quieren darme piso. Me lo dijo un pajarito, traiga un recado en el pico. Lo que quieren en la plaza, quieren acabar conmigo. La sangre ya me está ahogando, y me cosquillan las manos. Defenderemos la plaza, que tanto nos ha costado. Vamos a calar los fierros, que ante anoche comerciamos. Ay que bonitos balazos, que silbaban en la sierra, los compañeros. De Tino corrieron como gacelas, dándole a Tino en el blanco. Muerto cayó en la vereda. Vale más morir peleando, y no vivir humillado. Tino nos dejó el ejemplo, al defender su poblado. Si supiera que su gente, toda se le ha malogrado. Música Cayó con su cuerno a un lado, abrazándolo con fuerza. Todos lo vieron peleando, como perro de cadena. No como otros que corrieron, hoy viven en la vergüenza. Música Siembro, la vendo y consumo, y a nadie le tengo miedo. Música Lo que tengo lo presumo, y con mi suerte no juego. Traigo cerquita la lumbre, a mi no me asusta el fuego. Música No se me pongan enfrente, porque siempre vengo armado. Música Y yo confundo a la gente, como si fueran venados. Y más si son federales, o judicial del estado. Música Los de uniforme me irritan, me convierto en una fiera. Por eso ya me conocen, como el señor de la sierra. Dicen que todos los bienes, son para remediar los males. Música Lo que yo gano lo invierto, y compro más animales, que no ocupan de alimento, ni tan pocos sementales. Música Si me hacen algún pedido, a donde quiera no llego. Música Ya con esta me despido, ya me voy a respirar. Música Con mi avioneta en el aire, de lo alto alcanzo a mirar, a mi San José de Llano, que es mi pueblito natal. Música 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 De Saguaripa, Río Colorado, de Guaxineras hasta Oregón. Música Y de Hogares a Guatabampo, a mis sonorales canto yo. Música Nací por suerte en la Magdalena, y hasta fronteras yo me a parar. Música La sangre ya que llevo en mis venas, y soy rebelde pa' que me vas. Música El hermosillo yo fui el primero, pero las leyes las quebranté. Música En Cananea, fui prisionero, y de esa cárcel me les fui. Música 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 Defensa, pero hay reproche, y a los poblados siempre bajé. Como el verano, siempre de noche, y me remonto al amanecer. La Sierra Madre es mi gran amiga, ella me cubre de la traición. Y de sus cumbres bien se divisa, a Puerto Guaymar y a Tiburón. No me despido de mi sonora, porque en su suelo yo siempre estoy. Y con un trago de vaca dorada, brindo y me largo y amaneció. Un carabel colombiano, salió con rumbo a Sonora. Cruzó cielos mexicanos, venía cargado de droga, con el alad de la fina. Te entregaron sin demora. Una pista clandestina, sirvió pa' que aterrizara. Me aseguró que en Sonora, mucha gente lo esperaba. Porque al menor de dos horas, la droga fue descargada. Había llovido en la costa, la tierra se había aflojado, no pudieron despegar. El avión quedó embancado, tuvieron que abandonarlo. Y salir por otro lado. Soldados y judiciales, salieron en estampida. De seguro algún sopló, fue a ganarse su comida. Pero dentro del avión, no había señales de vida. Cerraron el aeropuerto, caminos y carreteras. Reforzaron los reteras, buscando gente extranjera. Sobre todo a colombianos, que se los trago la tierra. Hicieron mucho alboroto, la prensa y los periodistas. Del avión salió la foto, de los narcos no había pistas. Pero dicen que a San Carlos, llegaron muchos turistas. No me despido señores, voy a esperar la noticia, que un caravé colombiano, volvió a rodar por la pista, para llevar a su tierra. De regreso a los turistas. A próxima vez, gracias, todas mis jungles. Me ha putobecauseela más o menos la pinta, para llevar a sus überras. No tengo mucho alorganizados en la serie. Sobre todo el baile y suena, estaré en la serie. Serían todos los pobres, oiga los visitantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.